...lara Moreno, bienvenido a los diálogos de literatura andaluz en red. Hola, buenas tardes. Ha publicado hasta el momento dos libros de cuento, dos poemarios y dos novelas... ...aparte de colaboraciones en prensa y demás... ...¿en qué campo se siente más cómoda? Pues la verdad es que, contra todo pronóstico, creo que me siento más segura en la novela. Pero, claro, hay muchas formas de enfrentarse al género, ¿no? Porque una cosa es el proceso creativo, otra cosa es el trabajo posterior... ...otra cosa es lo que implique y lo que supone en tu vida, ¿no? Entonces, claro, en el relato, por ejemplo, y en la poesía... ...digamos que hay una naturalidad en el proceso creativo dentro de mi vida, ¿no? Con la que me siento muy cómoda porque pide menos, ¿no? Exige menos. Y la poesía es algo que suelto cuando buenamente puedo o cuando buenamente necesito. Y, claro, no supone un descalabro de toda la logística, ¿no? Diaria. Y el relato igual, puedo escribir relatos así con facilidad, si necesito, o si me lo piden... ...o si me apetece, pero, claro, la novela en realidad es la más incómoda... ...vitalmente hablando, porque necesitas un... Puedes estar varios años de tu vida con ella. Claro, y necesitas un trabajo de soldado y necesitas muchísimo tiempo... ...y no romper el ritmo y no abandonarla... ...y habría que abandonar, en realidad, otro montón de cosas para poder dedicarte a... ...enteramente a ella. Entonces, es la más incómoda, la que me hace sentir más vulnerable en un sentido, ¿no? Porque la tengo siempre ahí como... ...escribe, escribe, tienes que hacer esto, pienso en el proyecto, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a subir esa montaña y luego bajarla? Ahora estará con una tercera, imagino. Claro, ahora estoy con una tercera, sí. Pero luego, después de... ...cuando ya el recorrido ya se ha cerrado... ...la satisfacción es muy grande. Pero, claro, es que es con la obra, con la que pasa... ...es con el género con el que pasan más tiempo, ¿no? Al género, por lo menos yo, claro, pues al que le dedico más energía al final, más... ...en el que pienso más... Te le iba a preguntar más tarde, pero viene a colación de lo que me estás diciendo. Y además, a ti te gusta trabajar y pulir hasta la saciedad de tus textos, ¿no? Quiero decir que trabajar, pulir, repulir... ...una novela es mucho más complicado que un... Pero aquí hay... Yo... Yo soy... Yo soy correctora, ¿no? Sí. Soy editora freelance. Y, bueno... Llevo muchísimos años trabajando... Corrigiendo las... ...las novelas de otros, ¿no? Pero... Yo no corrijo hasta la saciedad para nada. A ver... Eh... Claro... Necesito que al final esté todo, pues como... No como yo quiera que esté, sino como debe estar, ¿no? Porque... Ahí también hay mucha perspectiva, ¿no? Luego también el ojo ajeno es necesario, ¿no? Para que... Luego también hace falta que pase un tiempo, para que... Eh... Digamos que sea la historia lo que prevalezca y la obra lo que prevalezca y puedas limpiar... ...tus hallazgos, ¿no? Puedas quitar de en medio lo que son simplemente hallazgos tuyos que no van a aportar gran cosa. Pero yo no corrijo nada cuando estoy escribiendo. Es que escribo... De un tirón, en cierto sentido. Vamos, de hecho, me puedo tirar con una novela varios años, pero... Eh... Normalmente, cuando me pongo a escribir, leo lo que he escrito al día siguiente. Solamente. Y así para entrar un poquito en materia. Y a lo mejor, pues claro, limpias algo, ¿no? Pero leve. Pero intento llegar al final así. O sea, sin mirar a los lados. Sí, sí. Y ya luego, claro, luego empieza un trabajo... No es arduo... O sea, es un trabajo de corrección duro, pero... Pero no soy ninguna maniática. ¿No? O sea, no le doy muchísimas vueltas a las frases, no... Tampoco escribo en modo borrador, ¿no? O sea, intento... Intento escribir ya... Sí. Que más o menos sea algo parecido a lo que va a ser al final, ¿no? En realidad... En realidad, corregir... Si has acertado en el tono y en los personajes y en la trama y todo... Para mí es esencialmente pulir, aligerar, limpiar, quitar. Quitar, 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 quitar. Vale. Su primera publicación, Casi todas las tijeras, 2004, se publicó en una librería que está aquí cerca, Librería Quorum. ¿Qué recuerda de aquellos años, de aquel primer libro publicado? Porque escribir, escribes desde pequeña. Hombre, aquello fue un regalo de los dioses. Pero todavía hoy, cuando lo cuento a veces, me sorprende muchísimo porque fue una cosa muy azarosa. Y yo creo que siempre he tenido mucha suerte con respecto a las publicaciones, la verdad. Conozco bien el mercado, el trabajo en el mundo editorial. Y sé que es muy difícil que un manuscrito llegue de la nada a una mesa de novedades, finalmente. Y ya incluso a una mesa de un editor. Ya eso es súper difícil. Pero la verdad es que yo he tenido bastante suerte y la la tuve desde el principio. O sea, yo publiqué en realidad por Selva Otero, que en aquellos años estaba trabajando en Quorum. Y la vi en una presentación que estaba presentando un poeta en Sevilla. Yo estaba estudiando allí y tuve la osadía de... me fascinó ella. Y no lo había hecho nunca, ni... vamos, no sé, porque tampoco soy como de ir por ahí... Impulsiva, ¿no? No, o sea, tampoco es tirándole a la gente en la camisa en plan, oye, no, pero... Pero tuve ahí una... menos mal, en realidad, que tuve esa poca vergüenza. Porque me acerqué a decirle que yo escribía así. Y ella me dio una dirección de correo electrónico, que en ese momento yo tenía que ir a un cibercafé. Como con las ruedas de... Parece que ahora es muy fácil estar en casa siempre, pero no fue así. Y le mandé dos relatos y me contestó de vuelta y me dijo que quería publicar un libro. Y yo no lo tenía ni escrito. Ya. O sea, que... ¿Le tiran ahora a ti de la chaqueta para darte manuscritos? Hombre, sí. O sea, a ver, pero... Porque, hombre, he estado trabajando como editora... Sí, Caballo de Troya, íbamos a hablar de eso. En 2017, entonces, claro, claro, he llegado muchos manuscritos. Y luego no, en realidad. Es un trabajo que me... O sea, fuera de Caballo de Troya... Bueno, como trabajo en el mundo editorial, desde hace mucho, como editora, como... Luego también como escritora, he estado haciendo varias cosas dentro de... Doy clases de escritura creativa, entonces también tengo normalmente acceso a gente que está escribiendo y tal. Y, hombre, no lo tengo profesionalizado, pero cuando llega a mis manos un manuscrito que me parece interesante, intento, bueno, echarle un cable y darle... Pero, claro, lo que no tengo es tiempo para leer. O sea, que también eso es una cosa muy azarosa, ¿no? Sí, sí, sí. Que llegue y que lo lea y que luego pueda hacer algo por él, pero lo intento. Lo intento. Naciste en Sevilla, aunque te criaste en Huelva. O sea, ¿te han marcado estas dos ciudades en tu trayectoria vital y notas si eso también lo has trasladado a la literatura, de alguna u otra manera, haber nacido y criado en estas dos ciudades? Hombre, aquí no le marcan sus raíces, ¿no? Claro que sí, o sea, rotundamente. Sevilla, bueno, Sevilla para mí es un caramelito, en realidad. Es el sitio donde, bueno, el segundo sitio donde crecí, ¿no? Porque fueron los años de facultad y, bueno, donde ya me di cuenta realmente de... Estaba perdidísima, pero bueno, cada vez me iba cercando más a dónde quería ir. Y, bueno, si no me hubiera enamorado de Madrid perdidamente, seguramente habría vuelto a Sevilla. Y Huelva, pues, claro, que en Huelva he vivido toda mi infancia, mi adolescencia y es al sitio donde vuelvo siempre. En realidad, sobre todo, bueno, mi segunda novela, claro, mi segunda novela de hecho está ambientada en Isla Cristina, aunque no lo digo explícitamente porque decidí no contextualizar así lugares y tal. Solamente la frontera con Portugal es lo único que nombro, pero sí, además me gustó mucho, en realidad, recrear, pues, todo ese lugar de donde es la mayor parte de mi familia y donde he pasado todos mis veranos, claro. ¿Cómo tienes la imaginación? ¿Que cómo la tengo? ¿Me estás preguntando si la tengo en forma? Sí, sí, sí. Fíjate yo, es que, bien, la tengo bien, la tengo bien. Es que es curioso porque hay diferentes maneras de definir la imaginación y yo, ahora que tengo una niña, ¿no?, y que, claro, es súper imaginativa como deben ser los niños. A mí, por ejemplo, o sea, a mí siempre me ha costado mucho trabajo imaginarme historias. O sea, lo que a mí más me cuesta trabajo es formular una trama como, vamos, yo sería una pésima escritora de novela policiaca, por ejemplo, ¿no?, o sea, malísima. En realidad, yo creo que mi imaginación o mi creatividad, en realidad, ¿no?, viene, o sea, se enmarca en otra fórmula diferente. Sí, en otras intimistas, ¿no? Claro, también hay una mirada también más poética, ¿no?, y de, yo qué sé, extrañeza o de mirar las cosas así como con un macro, ¿no?, y de recreación y, bueno, pero en realidad bien porque también la verdad es que esto es una cosa que también me ha dado la novela, ¿no?, que, por ejemplo, los relatos no me lo habían dado. Cuando consigues la primera vez poner en pie un personaje que no tiene absolutamente nada que ver contigo durante un montón de páginas y que anda y vive e incluso muere, bueno, yo ya es que ya con esa imaginación ya me doy por satisfecha, ¿sabes? O sea, con conseguir hacer eso ya me doy por satisfecha. Porque escribir, como dice Eduardo Mendicuti, es un trabajazo, ¿no? Es un trabajazo, sí. Sí, lo que pasa es que Sarna con gusto no pica. No pica, sí, es cierto. Gracias a su primera novela, Por si se va la luz, Lumen 2013, fue nombrada nueva talento FNAC. ¿Qué sintió? Porque además dio ya el paso a un gran grupo editorial. Claro, es que era todo a la vez. En realidad yo estaba tan felizmente consternada de publicar en Lumen, que también tuve muchísima suerte con eso. Silvia. Silvia Polini, sí, 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 jubilada. Sí, y bueno, pues ya eso era, es que eso era un regalazo de verdad que no, no sé. No, son estos trajes que cuando te los pones dices, ya no me los quiero quitar, pero en realidad dos minutos antes pensabas que no te los voy a poner nunca. Claro, y ya cuando te lo pones dices, bueno, sí, yo aquí estoy bien, pero vamos, en realidad parece que no le corresponde a una, ¿no? El nuevo talento FNAC, en realidad, pues eso vino de la mano de Lumen prácticamente a la vez, claro, porque fue todo muy rápido y me cogió igualmente, pues me parecía todo como de ciencia ficción, así que me parecía muy bien. Lo más, lo recuerdo ahora y digo, anda que, bueno, claro, durante, no sé si fue un mes o dos meses, pues en todas las FNAC, pues a los nuevos talentos nos hacen una foto, bueno, tú mandas la foto que quieras, te ponen pues como en una pantalla gigantesca, por todas partes, pues no fui a la FNAC, nunca vi mi foto. No quisiste ir a verte allí. Me daba una vergüenza horrorosa, fíjate, ahora lo pienso y digo, qué tonta, porque no lo vas a ver más nunca, pero fue todo el mundo, mi familia, claro, tal, no sé qué, y no, de hecho cuando presentaba en la, claro, la de Madrid, que era la que me impresionaba más, claro, no, porque presentaba abajo y tal, la de Sevilla, igual, la planta donde presentaba no estaba la foto, o sea, estuve dando vueltas por todas las FNAC del país, haciendo la promoción y conseguí no ponerme al lado de ninguna foto, es que era muy impresionante, o sea, era tu cara a un nivel demasiado. Su piel, su novela, Piel de Lobo, Lumen 2016, trata sobre las sombras de una historia familiar, hay muchos monstruos en la familia, muchas historias de monstruos dentro de una familia, que parecen que todas son normales, pero cuando rascas, todas son muy... Hombre, ¿dónde van a estar si no? Si todos somos familia, o sea, todos venimos de ahí. A mí me interesa mucho también, como tú escribes, esas novelas intimistas, de historias familiares, de... Hombre, esta es la primera que... es la primera que... es la primera vez que me enfrentaba a la familia, como, bueno, como este núcleo organizador tan potente, ¿no?, que al final lo construye todo y, bueno, evidentemente, pues también tiene sus fallas, ¿no? Pueden ser un horror, pueden estar bien y tener ciertos problemas que uno lleva arrastrando luego toda la vida, ¿no? Es muy complejo, en realidad es una... no sé, es el origen, ¿no?, de todo, al final. Sí. Y, bueno, eso era la primera vez, mis personajes nunca tenían familia ninguno, ni los de los relatos, ni... ¿Por qué? No, porque era siempre, por eso a la luz, pues no, o sea, era un poco la... yo iba creando nuevas familias, ¿no? No sé, no me había... en realidad por eso, porque no me había puesto nunca como a levantar eso, pero toda esta jerarquía, ¿no?, de amores y obligaciones que es la familia y, bueno, pues fue... ha sido una experiencia bastante intensa. Lo que pasa es que me doy cuenta todavía que me quedan muchos palos por tocar de la familia, porque ahí me centré sobre todo en las dos hermanas, ¿no?, o sea, en la hermandad y los padres al final están en la parte de la infancia, pero luego en la actualidad no están, ¿no?, entonces todavía me quedará la novela del padre, la novela de la madre, ¿no?, o sea, todavía la novela del hijo. Sí, sí, esta analogía por lo menos, vamos, sí, sí. Pero a mí me interesa mucho también, muchísimo, o sea, la familia me interesa muchísimo, como siempre me dicen, las relaciones entre personas, ¿no?, en realidad, así como con un poco de, me dicen algunos amigos, con un poco de broma, pero... Que rueda mucho el cine francés, ¿no?, Clos Chambló, ese tipo de... Ha cultivado el cuento, como hemos dicho, en un par de libros con mucho acierto, según la crítica especializada, no lo vas a dejar de lado por ahora, ¿no?, aunque estoy más centrado en la novela. No, no, estoy preparando también un libro de relatos, de hecho, estuve a punto de sacar un libro de relatos antes de ponerme a escribir la tercera novela, pero al final, es que en realidad me falta tanto tiempo, podría estar hablando en cualquier entrevista solo del tiempo que me falta, ¿sabes?, todo el rato, o sea que... Y, de hecho, he estado escribiendo, claro, bueno, estoy armando uno, porque en todo este tiempo, pues, que son años ya, que hace, pues, diez años, por lo menos, que no publico un libro de relatos, claro, pues he ido escribiendo relatos, y además relatos que han aparecido aquí y allá, en publicaciones, en ontologías... Y, bueno, y que además tienen bastante más que ver, claro, también me doy cuenta de que yo creo que di un salto estilístico o bueno de... también en temática y en estructura y en un montón de cosas, del último libro de relatos a la primera novela, y, de hecho, los relatos que he escrito en estos años son bastante más, tienen bastante más que ver con la escritura de mis novelas que con los relatos anteriores. ¿Vas notando, entonces, por lo que estoy comprobando, una evolución real, ¿no?, en tu trayectoria? La he notado siempre, 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 yo creo que, espero que no se acabe, ¿no? Sí, no, no, nunca, es que Fernando Quiñones, que a lo último que se aprende, por ejemplo, en esta vida es a morir, ¿no? Claro, 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 o sea, yo lo he ido notando, vamos, en cada libro, y además que lo vas notando también, incluso, ¿cómo lees? ¿Te aporta más seguridad también? ¿Cómo lees? Claro, sí, 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 hombre, claro, hombre, si no, qué tortura, ¿no? Sí, algunos dicen, Javier María, por ejemplo, esa, que con cada nueva novela empieza como casi de cero, que tampoco sé si hasta cierta medida es una pose. No, 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 no se le puede cuestionar a ningún escritor, ni siquiera a Javier María. Sí, 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 menos a Javier María. Ni siquiera a él. Su propuesta creativa, ¿no? Pero a ver, en realidad es curioso, porque claro que, o sea, me siento más segura cada vez en un sentido, bueno, porque también me siento más segura escribiendo. Pero, sobre todo, lo que me hace sentir más segura es que me cuesta menos trabajo decir lo que realmente quiero decir o ir realmente a donde quiero ir, ¿no? En vez de dar vueltas o ofrecer 20.000 juegos, que claro, pues cuando empecé a escribir, por ejemplo, había una pirotecnia estilística igual que, bueno, que te vas despojando de ella con el tiempo. O sea, en realidad cada vez me interesa más decir cosas, hacer un retrato de algo que me preocupa, que me obsesiona o más que simplemente jugar, ¿no? Eso es evidente. Pero, aunque estés más segura cada vez, ¿no? En el acto de la escritura, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo la tercera novela y que todavía me queda el trecho más gordo, o sea, voy todavía, todavía, tengo poco tiempo, pero tengo que ponerme, tengo que correr mucho. O sea, la seguridad que tengo es decir, bueno, si he hecho dos, digo yo que podré hacer esta. Porque cuando me siento otra vez, o sea, cuando es curioso, por ejemplo, me doy cuenta de que cada vez sé más cosas de un libro cuando voy a escribirlo, ¿no? O sea, de por si se va la luz no sabía nada. Prácticamente cuatro cosas había y ahí fui a ciegas. De piel de lobo sabía un poco más y tuve que ir a ciegas en otra parte, en la escritura. Y de aquí sé más cosas, pero igualmente tengo que ir a ciegas porque yo no lo construyo todo antes de ponerme a trabajar. O sea, construyo, pongo unos cuantos pilares y poco más. ¿Van tomando entonces los propios personajes una...? No, pero yo no creo que los personajes tengan vida propia ni nada de eso. O sea, se las voy dando yo. Sí, sí. Pero los voy conociendo conforme van avanzando. Sobre todo es que no diseño, no hago un croquis de todo lo que va a pasar. O sea, yo sé, por ejemplo, sé en cada capítulo qué cosa importante tiene que pasar en el capítulo. Pero voy un poco... Ahí todavía sigo escribiendo así, bueno, porque escribo así. Tampoco cada uno... Sí, sí, sí. Pero ahora sé más cosas, ¿no? De esta tercera novela sé muchas más cosas. Es también bastante compleja. Más compleja que... En ciertas cosas, más compleja que la anterior. Y... Pero realmente digo, ¿por qué me he metido en esto? O sea, hay una parte que de verdad... Esos retos también es una manera de seguir creciendo. Es que eso es lo que pasa con la novela. Por eso también cuando me has preguntado antes con cuál te sientes más cómoda, tal como... En realidad, la que me hace sentir más incómoda es la novela. Pero donde yo pongo el reto más grande también es ahí. Entonces, claro, si consigo salvarlo con una... Bueno, con... Razonablemente bien, ¿no? O sea, por lo menos... Aceptado por los lectores, por la crítica... O bueno, pero primero con uno mismo, ¿eh? Sí, o sea, porque el trabajo primero es de soledad total y cuando yo pongo el fin a eso, yo ahí ya tengo una perspectiva, ¿no? De lo que he hecho y de lo que ha pasado. Luego ya hay que dar 20.000 capas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya esa primera capa, si la he aprobado, eso te da ya una tranquilidad enorme, ¿no? Pero, evidentemente, es lo más difícil y cada vez, pues eso, pues cada vez como venga, un poquito más. Eres profesora de talleres literarios, ¿se puede enseñar a escribir? Se puede enseñar a leer y ya con eso creo que se pueden hacer un montón de cosas. Claro, claro, se puede enseñar a leer. De hecho, yo siempre digo que en realidad lo que hago en los talleres es enseñar a leer, o sea, parece una... Claro, parece tan pretencioso decir enseñar a leer como enseñar a escribir, pero bueno, por lo menos orientarlo... O sea, es verdad que yo también voy aprendiendo a leer cada vez más y... ¿Notas que leen poco los alumnos o alumnas que vayan al taller? ¿Que leen poco? Sí. No, no, no. Seguramente lean mucho más que yo que últimamente leo poquísimo. Tienes poco tiempo. Bueno, tengo poco tiempo y bueno, estamos entrando en unas cotidianidades muy complicadas, yo creo, con esta hiperconectividad que tenemos, que bueno, ya me lo estaba robando desde antes, ya cada vez me he robado más tiempo, me lo robo yo misma, ¿no? Sí, 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 pero... Pero bueno, o sea, es preocupante, aparte trabajo leyendo, o sea, estoy todo el día... Pero bueno, sí, no es que lean poco, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de, pues eso, de conseguir, pues hacer un poco de rayos X, ¿no?, en lo que estamos leyendo y darnos cuenta. Leer como ladrones, robando lo mejor de cada autor... Tampoco es robando, o sea, porque no, no, claro, en literatura esa palabra no me, pero en realidad es, porque al final yo creo que lo que tienes que enseñar en un, yo lo que intento enseñar en un taller en realidad es a que la gente no tenga miedo a escribir, a escribir con osadía, a que se corrijan sin piedad y a ver esa, bueno, pues con esas tres dimensiones que podemos ver, que claro, cuando empiezas a ver, mira qué narradora ha utilizado, mira desde dónde está escribiendo, mira el tiempo que ha utilizado aquí, mira cómo ha dado la vuelta, tal, no sé qué, eso, en realidad, claro, esas cosas son invisibles, tienen que ser invisibles en la lectura. Pero cuando decimos, vamos a pararnos para que no sean invisibles, entonces, y te sale todo a los ojos, yo creo que eso es lo que más ayuda a escribir, ¿no?, O sea, el darte cuenta, el ser consciente de que esas, bueno, de esas, no me sabe la palabra ahora, pero, de esas piruetas, ¿no?, que hacemos escribiendo, y en cualquier caso no sé si se puede enseñar a escribir, porque, bueno, yo creo que se aprende a escribir leyendo y escribiendo, ya, o sea, pero es súper importante compartirlo, Es muy importante compartirlo, porque es importante compartirlo y también es muy importante quitarle toda esa gravedad, porque, claro, la gente dice, porque los talleres de escritura, la gente va ahí a ser escritor, para empezar es como que al escritor le ponemos, o sea, yo tardé un montón de tiempo en decir que era escritora, ¿no?, o sea, pero, no sé, tenía ya varios libros publicados, ¿no?, y como... Te causaba respeto a la palabra. Claro, parece que le damos una gravedad al asunto que no la tiene, ¿no?, o sea, la gente va a hacer, no sé, la gente va a correr, la gente va a hacer bici, hace pintura, hace encaje de bolillos, ¿no?, o sea, todas esas cosas las podemos hacer tranquilamente, las podemos compartir, podemos ser mejores en ellas, pero esto parece que, pues esto es lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, es una actividad maravillosa que... Que se le da mucho realce a... Claro, que tampoco hay que darle claro, o sea, estás enseñando, bueno, estás compartiendo con la gente y orientándonos un poco a que, no sé, pues que asuman esos retos, si para ellos es importante, ¿no?, porque son muy satisfactorios, ¿no? ¿Qué tal la experiencia como editora en Caballo de Troya? Pues fue bastante dura en el ínterin, porque, bueno, porque yo llevaba muchos años detrás del engranaje de la edición, ¿no?, de libros, pero nunca había tenido que decidir, y decidir es muy difícil, y además tenía toda la libertad, con lo cual más difícil todavía. Sí, más difícil, así que no tenía corta pisa de ningún tipo. Claro, claro, hombre, el evidente, ¿no?, de que es el sello pequeño, ¿no?, de una editorial muy grande. Porque han salido muchos nombres muy interesantes de Caballo de Troya, ¿eh? Sí, 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 claro, sí, sí, o sea, es muy... o sea, es otro reto muy grande, y la verdad es que yo, pues me di cuenta, por ejemplo, de eso, de lo difícil que es decidir, de lo difícil que es que nadie te diga... Entonces, de pronto pierdes la perspectiva de lo que te gusta, de lo que no te gusta, o sea, lees un manuscrito tras otro y ya no sabes si estás dejando escapar algo súper importante o si... Es bastante raro, cometes errores, evidentemente, en ese momento, ahora ya son dos años, pero en ese momento, en el 2017 era solo un año, y un año se queda un poco corto a la hora de, bueno, de hacer una colección y tal, pero estoy súper contenta con el resultado al final. Y, bueno, ahora, bueno, eso fue una oportunidad que me dio Claudio López de Madrid, que... Sí, lamentablemente. Sí, que lo echamos muchísimo de menos, y mira, es un regalo, otro regalo más de los que me dio, y lo recordaré siempre con muchísimo cariño a él y ese año mío de Caballo de Troya. Y, por último, ¿a qué le tiene miedo Lara Moreno? ¿Le tengo miedo a morirme? Si me lo preguntas así. Si es lo último que aprendemos. Si me lo preguntas así, sí, claro, mucho. Tengo muchísimas cosas que hacer y tengo que ver a una niña crecer mucho, mucho, mucho. Y aquí quiero leer muchos libros todavía. Muchos. Lara Moreno, gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias a ti.